Hola a todos chicos, seguimos en... Y estamos en esto del evento este de conseguir los huevazos Tenemos que conseguir los huevazos Y los huevos son como este Yo me acerco y me he dicho, ha sido fácil, no sé qué Correcto Y te dan cosas para avatar, ¿no? Entiendo que te dan cosas para avatar y he dicho, yo quiero cosas para mi avatar Me parece súper... Me están empujando contra el huevo y no para de salirme Ahora ya me voy Ah, este huevo es el del tutorial Y ahora tenemos que ir a buscar huevazos ¿Dónde? ¿Puchara? Puedes irte aquí al teletransporte Y aquí en este mapa Puedes elegir dónde quieres ir O si no, aquí mismo también, digo yo, ¿no? World of Tomorrow ¿Dónde vamos? A este, a World of Tomorrow Venga Venga LOL Esto es muy raro, chavales Es muy raro El caso es que tenemos que encontrar lo que viene siendo los huevazos del conejo Así que me voy a llevar todos sus huevazos ¿Estamos juntos? Yo no te veo Yo tampoco Ah, que nos lo han cambiado en el último momento Ah, sí, te veo Espera, espera, espera Creo que puedo ir contigo Ah, me puedo ir contigo Vale, vale, guachi Corre al tipis Puedo irme con la silla con un tipis mágico ¿Estás aquí? Aquí, esto es como, sí, aquí Esto es como lo de encuentro el botón en Minecraft Pero aquí huevos Ah, ¿y este señor qué quiere? Sí Talk Bienvenido viajero del tiempo Nunca es tarde Nunca es demasiado pronto Siempre a tiempo Tenemos un problema con los huevazos Y desesperadamente le damos tu ayuda Habla con los locales Entendrán lo que ha pasado Está muy enfadados últimamente Vale, puchara, ¿dónde vamos? Papá, ¿dónde vamos? Que esto es muy grande Pues yo qué sé, mi arma ¿Vamos primero por la izquierda? Vamos al cuide, vamos al cuide ¿Dónde estás? Pero ¿Ansandra? ¿Qué? ¿Dónde mierda estás? Aquí Oh my gosh Hay truenos y relámpagos Ahí hay mucha peña en el coche Hay mucha peña, puchara ¿Y allá arriba? ¿Qué es un coche? Seguro que si saben los escondites Puchara ¿Qué? Vamos a ver Vamos en un sitio Y luego cambiamos Porque si no Mira, este, ¿qué quiere? Dejalo, no hables con el... Eh, está a tiempo Hemos preparado el cohete Para el despegue Pero nuestro astronauta Lo ha cancelado Está muy malo Eh, buena suerte Vale Se puede subir Y bajar por aquí ¿Por dónde? He encontrado una persona muerta ¿Por dónde ha subido? Ay, niño Mira, aquí 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 hay un muerto Aquí hay un muerto Le quito la tarjeta de crédito Ah, no es un robot Mira, le he dado la E Para activar esto He activado Ahora está activado No lo sé Sí Vamos a ver ¿Qué ha hecho eso? Puchara ¿Qué mierda? Vamos a cubrir Claro Y te lleva a algún sitio Me ha llevado al espacio Sí Me ha llevado al espacio, mujer Y ahora estoy en un... En un planeta alienígena ¿Qué? Oh my god Yo también voy Me ha estrellado Hola, puchara Espérate Que no es... Oh my god Ah, el de los champiñones Que es al que hemos querido viajar Aquí es donde hay que encontrar los huevos Ah, es aquí donde hay que encontrar los huevos Sí Que aquí, ¿te acuerdas que en el teletransportador estábamos por aquí? Eh, se le enseñó a este mundo de champiñones Vale, vale Wow 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 Pues aquí te matas ¿Qué es que pruebe? Ay, me da miedo Y aquí, pero en cada sitio hay un huevo o hay varios huevazos Hay que encontrar 40 en total ¡Hala, mira esa estatua súper grande! Sí, sí De un ser El caso es que puedes hacer Eh, ahí abajo hay algo Una nave Vamos Vamos Por aquí no hay huevos Eh, Robox ¿Puedo pasar? Hay muchos escondites No puedo pasar No se puede activar Dice No hay nada que ver aquí Por favor, vete para atrás Ah Vamos a esta cueva Seguro que hay un huevito aquí Esta área está clasificada Tengo los ojos sobre mí No he entendido nada ¡Puchi! He encontrado una entrada ¿Dónde? Aquí, ven Sígueme Ah, sí, sí Vienen aquí los chavales Mira, mira Está abierto por aquí Vamos, vamos Que nos colamos ¡Ja, ja! ¿Qué haces aquí? Ah, hay láser Que no nos pillen A mí no me pilla Cuidado que hay que ir por ahí Por ese lado ¡No! No, no, no nos pilla No nos pilla, no nos pilla ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le ha dado? ¿A qué le ha dado? ¡Oh, pengate! ¿Le ha dado? ¡Hemos abierto una puerta! ¡Curre, corre, ven! ¿Qué puerta? ¡Uy, uy! ¿Le ha dado o qué? ¡Hostia, Pedrín! ¡Otro, otro bicho! ¡Ven, ven, ven, puchara! ¿Pero dónde estás? ¡Para el otro lado, para acá! ¡Mi arma! ¡Sosho! ¡Que me pilla el bicho! ¡Que no te veo! ¡Eh, me ha disparado! ¡Para asomarme, para que me vieses! ¡Pero que no te he visto! ¡Ah, dónde mierda estoy! ¡Va a matar! ¿Va a matar? ¿Dónde estás? ¿Pero dónde estabas? Estamos al principio ¡Ah, no puedo ir al mundo perdido ese! ¡Que sí, que estamos en el mundo champiñón! ¡Ah, vale! Pero estamos en otro sitio ¡Pues vaya mierda, Kar! Yo quiero volver ahí a... ¡Ah, no! Hay que ir otra vez al cohete ¡Qué pereza me da! ¡No nos tienen que matar! ¡Mira, Nicky-chan! ¡No nos tienen que matar! ¡Una Nicky-ven! ¡Corre, guapis! ¿Y quién más? ¡Y Evi! ¡Vamos, venid! ¡Venid conmigo! ¡Quién eres Itchu! ¡Los saicáticos! ¡Los saicáticos guapos! ¡Tenemos que subir otra vez! ¡Porque una lesilla! ¡Que yo no te he visto a dónde vas! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Mira, tío! ¡Me quedo aquí cagando! ¡Me quedo cagando, tío! ¿Alguien le ha dado a la palanca o qué? ¡Dale a la palanca! ¡Aprovecha! ¡Aquí va eso! ¡Que no está el cohete! ¿Quién? ¡No! ¡No! ¡Hemos perdido nuestra posibilidad, ¿verdad? ¿Por qué? ¡Porque nos han matado! ¡Nombre! ¡Nombre qué! ¿Tú ves el cohete de mi arma? ¡No! ¡Pues ya está! ¡Entonces! ¡Entonces la hemos cagado! ¡Ah! ¡No, tío! ¡Aquí está gorda! ¡Pues y por aquí no estarán los muevecillos, ¿no? ¡Vamos a estar aquí! ¡Pues vamos a otro mapa! ¡Vaya mierda! ¡Acá! ¡A ver! Yo quería a Fubi en el cohete ir a ese mundo, que era, parecía muy guay, tío ¿Al de la nieve? Yo qué sé Venga, entramos en el de la nieve ¿Cómo se llama? Hija mía, de la nieve ¿Este que está? ¡Que a mí me cambia! Pues que, una casa de nieve, ese Es que mira, Artic también sale nieve Espérate, ¿dónde está? ¡Ay, Dios santo! Mira, vete tú a un lado y me voy a otro ¡No! ¿Una que no? Estoy solita en un lugar raro, dice Nikichan Nikichan sí que tendría su cohete ¡Claro! Nikichan sí que tendría A ver si me puedo ir con ella No me puedo ir con ella Ya estoy contigo No, aquí no estás Es que te has ido No me he ido Uy, ¿qué no? No, no me he ido Me dice ahora No, no, your friends are playing Pues yo estoy jugando, mira, en más 8 Pues, ¿cuándo has dicho? Voy a intentar irme con ella Ya no me has aparecido en la lista Que no he hecho nada, no he hecho nada Alexandra, no he hecho nada Mi vida Nada Me voy a la Artic Battlegrounds No, te quita al norte de la Atlántica este mismo Chavales, que esto es una locura A ver por qué se va el cohete ¿Ya hay? Y aquí hay un huevo Este señor, ¿qué nos dice? Hola, extranjero Hola, extranjero El ESSSSSS Soy el capitán de la nave Bueno, lo que queda He estado aquí por mucho tiempo No estoy seguro No estoy seguro de que el pito De la nave funcione Pero dudo de que nos haya salvado Hola Hola Sé libre de mirar por ahí Joder O sea, que aquí hay que encontrar los huevos Digo yo Eh, mira, se puede fubir Y baja Como yo quiero Toda vez lo chida Esto es muy raro Ni, 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 no Aquí se puede entrar en la nave Eh Que está rota ¿Se puede hacer parkour por aquí? Para subir al árbol Y del árbol No, a la casa no Mira, aquí Eh ¿Qué llevas tú en la mano? ¿Escuchas? Sí Le he dado yo hoy ¿Le has dado? Sí Lol Ha sonado un huevo y medio Yo también quiero tocar el bocino ¿Qué diste? ¡Ale, Cristi! Ahora te hago Yo voy a tocar el pito No voy a ser que haya que tocar Está arriba, arriba Arriba de la nave ¡Ay! Tienes que fubir Y bajamos Mira Noé Jajaja Hay cáticas de toas Son Jaja, qué guapa Wow Tío, ¿Dónde están los huevos? Ah, esto no se toca Tienes que... Ahora ¿Lata? Ah, dice que se está cargando Mejor que venga después Ah Oh, qué chorrete, niño Vale, vamos a buscar los huevos Seguramente te tiene que tocar esta mierda ¿Por qué? Tío, ¿qué te pasa, muñeco? No hace falta que toques, ¿no? Ya está Ya está Tengo que tocar más Niño, que hay que encontrar los huevos Mira, encontré un huevo ¿Dónde? A ver, es por no seguirme Se quiere muy pesada Vamos a ver ¡Hala! Mira lo que está cayendo por ahí, muchacho Este por aquí Delante de la casita Wow Esta pequeña ¿Me ves? Sí Vamos a ver El objetivo en este mapa es encontrar los huevos Si no hay huevos Si no hay huevos Si que hay ¿Qué va a haber? Mira, ven He encontrado uno Yo veo ahí uno a lo lejos ¿Este? ¿El dorado? ¿Qué morado? Dorado, he dicho dorado Mira, este es un huevo Toma He cogido un huevo Un pollo ¡Un pollo! Un pollo A mí también me sale un pollo ¡Fu! El otro también es un pollo ¿Dónde está? Ya no lo veo Y ahora está la lista de... Ah, aquí Ah, o sea Que esto es... Quien lo pilla, lo pilla Y ahí hay otro Mira, aquí hay otro ¿Tú lo puedes coger también? No, cuando lo has pillado tú Yo no lo puedo pillar ¡Ah! Otro huevo de... ¿De pollo? De pollo Pues yo no quiero más pollo Yo quiero huevo más chulo Mira, a la derecha te sale... Si picas en el huevito Te sale el tipo de huevo que ya tienes Sí, solo tengo uno ¿Cuál tienes? El del pollo El del pollo, ¿no? Yo no tengo tampoco más Hay que encontrar los otros Mira, aquí abajo hay otro Pero será también de pollo No te... No te cuentas si no ¡Otra vez pollo de mie! Ese cabe el de pollo Indarán, es un bechi No entiendo muy bien Si siempre salen los mismos... A lo mejor están escondiditos Allá arriba hay otro de pollo ¿Y a quién es a lo mejor lo que hay? Es que es otro de pollo ¿Esta cuevita? No hay nada No hay nada, chaval Hay que encontrar otros huevos Pero ¿y dónde están? A lo mejor... A lo mejor el de pollo Es el más fácil de encontrar Y los otros ya... Van aumentando la dificultad Eh, voy a subir aquí ¿Tú no tienes un huevo, señor? Eh, por qué... Eh, hay un sistema de... De cuevas Habría que... Habría que subir ahí, tío ¿Pero cómo se sube? Madre mía, con el barco Todo el mundo le da al barquito Quítate, hombre ¡Oh, Dios, Pedrín! ¡Mierda! ¡Me ha mandado a Coria! A lo mejor tienes que hablar con esta gente Para que te dé pistas Este es un tío que se llama Atune Ah, no, Alrune ¿Qué pasa, tío? Eh Ahí hay otro huevo también de... ¡Ah, es un mago! Vale ¿Qué dice este bicho, tío? Yo no me entiendo lo que ha dicho el mago este tonto No te... Ay, cao, un bechi Tío, no entiendo Entonces esto es de ir de un lado para otro En el mapita Pero yo solo encuentro de pollo ¿Y tú? Yo he encontrado dos de pollo Y ya no he vuelto a encontrar más Y estoy aquí dando vueltas como un retarde Y yo aquí no veo nada ¿Verdad? Yo también solo encuentro de pollo Puchi Nos están timando Eh, encuentro un escondite No entiendo Secreto Una fogata Yo quisiera subir por aquí Pero en cuanto toco esto me manda Coria Y se supone que Tienes que encontrar los 40 huevos en el mismo mapa Porque a lo mejor en cada mapa hay un huevo diferente ¿Pero hay 40 mapas? No, ahí en el ordenador solo salían 3 Es que solo encuentro de pollo, tío Un montón de pollo De nada más Madre mía con el tractor ese Anda, ahora no te mola Mira, chavales ¿Dónde he entrado? ¿Dónde estás? En una mina Una cosa Eh, cuidado Y en las casitas estas pequeñitas no hay Eh, aquí hay un pingüino ¿Quieres un huevo? Ah, los pingüinos hablan Han perdido algo precioso Los pingüinos han perdido algo precioso Oh my god ¿Y esto funciona? ¿Esto funciona o qué? ¿Lo puedo activar esto? Yo pensaba que si es de... Que era un... Un huevo de pingüinito No, hay unos pingüinos que están ahí para jugar Y han perdido algo No sé de qué No puedo subir ya más He hecho un... Estoy ya super fan del sistema No entiendo nada, chavales Ya, eh Que tampoco pone... Como son los huevitos Me voy a tirar por aquí Por lo menos ¡Ea! Vale Tengo que resbalar Vaya rollazo Joder Mira esto Mira esto Qué rollazo Hay huevitos No te gusta Hombre No entiendo mucho Nada El funcionamiento O sea De ir de un lado para otro Buscando huevos Hasta yo llego Pero... Ya, pero es que yo no veo más huevos Y de irnos a otro mundo Pero aquí entonces que solo hay un... Es que yo solo veo de esto El caso es que he visto que también hay un huevo de pingüín Aquí la peña está buscando huevos de foca De foca Huevo de foca ¿Y dónde? Ajá ¡A la puy! ¡A la puy! Te he visto Sí, porque como voy de rojo se me ve Alguien se ha caído dentro de mí No es por nada Si te caes ahí te mueres Ahí hay pincho, ¿sabes? ¿Pero te mueres? Parece que sí, ¿no? Si te atraviesa todo lo que viene es un dolor Corto ¿Y dónde está buscando la peña huevos de foca? En el mapa El caso es que antes he visto un hueco en el agua Que puede ser el agua Pero porque estaba roto Pero... No sé dónde está Aquí veo un pavo ¡No! La peña quiere romper el hielo ¿Y esto? Aquí hay dinamita Pero no os pasa nada, ¿no? Sí, bueno Intenta romper el hielo Pero no se rompe ¡Jo! Yo quería subir ahí Pero ahora no voy a poder ¡Ah! No voy a poder, chavales Porque no sé qué mierda ¡Ay, madre mía! No es por nada Pero llevamos 20 minutos Y yo soy salgo contra un pollo Ya me diréis a mí El funcionamiento de esto, chaval No entiendo nada ¿Qué dice este pavo? Porque tiene un pingüino Te lo juro Nunca solté la roca Espero que mi jefe no vea esto No soy de mi jefe, ¿verdad? No he sido yo ¡No! ¡Ah! Mira que has liado Ha sido paradísima ¿No, chaval? Mi vida como un molo ¿Qué como un molo? Yo veo una foca Y a ver si tiene huevos Sí, hay un huevo ¿De qué? ¡Hostia! La foca me quiere morder el culo ¡Que me ha mordido el culo la foca! ¿En serio? ¿Qué pasa la foca, mierda? ¿Dónde está la bu... Anisende ¿Dónde estás? ¿Te has ido otra vez del mapa? Ah, aquí este es el agujero Muchachos, ¿qué le doy a la foca Para que no me mate? Tú, dímelo Esquimal No me lo dice No me dice una mierda Un pescado ¿Foca? Ya, ahora el huevo no está Ah, sí, sí que está Pero la foca está ¿Dónde está? Dime hoy, voy contigo Esto viene el agujero que hay en la nieve Que hay agua Ah, en el de agua Es el pavo que lleva en la mano Lleva un pescado Corre foca, que se va a comer el pescado Corre, corre He pillado el huevo de la foca ¿Sí? Sí ¡Hala! Me parece que le... Y al pavo lo ha matado la foca Hostia, lo siento, chaval Pero me ha dado la vida Ah, de aquí se pilla el pescado ¿Y dónde está el huevo? Vale, pues le roba el huevo a la foca Pues nada Mira, mira, mira Está muerto allí El pavo está muerto Ah, vale, vale Ya he encontrado Mira, Nicky-chan Pero si tengo un pescadito ¿Se lo doy? Inmita Sí, se lo dejas por ahí Y la foca va Y yo he ido Y el pavo se lo ha dado, ¿no? Y yo he aprovechado Mi mente de mayorista Y le he pillado el huevo Y el pavo Y el chaval ha muerto Mira, tío Mira el lobito ahí, K Vale, ¿y qué pasa? Ya tengo el... Ahora tengo el huevo ¿Ahora qué? Mira, soy una trucha Soy una truchita Soy una truchita Vale, yo también tengo el huevo ¿Sí? ¿Lo has robado? Sí ¿Se lo ha dado el pescado? Le he dado un pescadito Y se ha ido a por el pescado Y yo tengo el huevo ¡Hala! ¡Qué guay! ¿Y el resto de los huevos ¿Dónde están? Yo qué sé ¿Y de estos cofres ¿Qué hay? ¿Se pueden abrir o qué? No, con su pescadito ¿Qué cofre es mi arma? ¿No, los de madera? Sí Creo que no Y ahora Digo yo que con los pingüinos Habrá que hacer algo Pero... ¿Dónde están los pingüinos? ¡Uh! Mira ¿Ves allí Dónde se llega mañana? Tienes que coger otro pescado Vete a mi casa Vete de mi hielo ¿Para qué quiero yo? Mira una ladriche chikunina ¿Y para qué quiero yo otro pescado? Por si ya hay que darle solo al pingüino Para que te dé también ¿El pingüino? ¿El pingüino? ¿El pingüino? ¿Y dónde está el pescado? Aquí, ven No sé dónde estás Había una casa Con un esquimal Que estaba pescado ¿Dónde está? No sé Ah, creo que estaba por aquí Ven Ahí en afer ¿Me ves? Mira todos ahí Que estoy buscando huevazos Ah, sí Está aquí Está aquí Mira Tú te acercas Y pillas un pescadito ¿De aquí? Sí Ah, del canadiense Tía, está tirando todo mi arma Ya está ¿Y cómo se pilla? No puedo Ya está Vale, vale Tengo un pescado ¿Y dónde están los pingüinos? ¿Lo llevas? ¡Oh, tía! Se me ha caído No lo tires Si le haces clic Lo tiras Vale, vale Ya tengo el pescado ¿Y ahora qué? ¿Dónde están los pingüinos? ¿Los pingüinos? ¿Tú ves aquello de ahí arriba? ¿Qué? Ah, toma Por aquí Allí arriba Del todo Del todo Del todo ¿El hueco ese que hay? ¿Dónde hay una obra? Sí Ahí he estado yo Y no he visto nada Pues ahí hay unos pingüinos ¿Pues yo no he visto? Pues sí Más para arriba Hay unos pingüinitos Al lado de un tomocad Muy grande Pero yo no sé Si hay que darle Yo no sé El caso es que he visto Una montada en un pingüino Que se ha tirado por el tobogán ¿Ah, sí? Sí A lo mejor por eso no iba al tobogán Hay que subirse en el pingüino Y se ha tirado con el pingüinito A ver, voy a intentarlo Jajaja Súper graciosa Voy a intentarlo Voy a intentarlo A ver si me... Si me... A lo mejor te chere si le das un pescadito Voy a llevarle pescado al pingüino este ¡Ay, ya los veo! ¿Los ves? Sí Hola ¿Queréis esta mierda? Tienes que... No Te han perdido algo precioso Eh, a mi pescado tomar viento Ah, no Si te subes directamente ¿Cómo? Uno se ha subido directamente Saco... ¡Adiós! Que han perdido ¡Quitarse! ¡Es mi pingüino! ¡Uy! ¡Oh, qué veloz! ¿Cómo te has notado? Subiendo encima ¡Uy! Pues a mí no se me sube el guardia ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Me he chocado con una mierda! ¡Vámonos! ¡No! ¡Dejadme! ¡Si me queréis! ¡Ea! ¡Ya he cagado con mi pingüicito! Pensaba que decías de estos que son... ¡Si me queréis! ¡Dejadme conducir el pescado! ¡No! ¡Gira! ¡Gira! ¡Gira, bicho, el demonio! ¡Vale! ¡Así es! ¡Vamos! ¡Ah, pida velocidad, tío! ¡Va! ¿Qué pasa? Yo no puedo subir más de aquí ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Geronimus! ¡Ay, Dios santo! Creo que estoy... ¡Ay, Dios mío! ¿Solo sirve para eso? ¿Solo sirve para tirarse por el tobogán? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Y desaparece! ¡Pues vaya mierda! Pues lo tenemos que dejar por aquí, chavales Solo he encontrado huevo El del pollo Y el de la foca El del pollo Y el de la foca, chaval Y no hemos encontrado nada más ¿Sabes? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Hola, chicas! ¡Altuqui! 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 ¡Qué guapas todos! Mira, mira Una Adri Una Nicole Una Nike Una Nereichi Una Aynara Aynara Fer Un... Una... 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 Indalars Un... Una... ¡Ay, que no me dio el nombre! Un lobito Una Christy Una Vicky Una Kitty Y... Una Ivy Por lo siento, chavales Yo pensaba que iba a ser más dinámico Pero hay que buscar... Hay que buscar huevos haciendo cosas muy raras ¿Verdad? ¿Alessandra? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya está? Estoy tirando por el zapagán Ah, pues ahora caerás por aquí ¡Eh! ¡Niña! ¡Auf! 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 ¡Has matado a alguien! ¡Auf! ¡Salta el mono! ¡No quiero! ¡Escucha! ¡Salta el mono! ¡No! ¡Salta el mono! ¡Te mandaremos a Kodia! ¡Venga! ¡Mándame a Kodia! ¡Corre! ¡Pero no me quiero bajar el monito! ¡Bájate el mono! ¡No me quiero! ¡Ay no! ¡Me he bajado sin querer! ¡Qué tonta te ves! ¡Mimi! ¡Ese era de Alcanda! Bueno, ya tenemos dos huevos ¿Por qué es censura de Sir? ¿Qué de Sir es un... ¿Lo hagas un bechi? ¿Qué de Sir es un taco? ¿Es un taco? ¿Es un taco en vuestro idioma? ¿Por qué? Señores de Roblox que me censuran de Sir ¡Ah! ¡Qué fuerte colega! Bueno chicos, pues nada Yo que sé esto de... Esto de... No ni a Nadri Eso de... De desescribiros a mundo gripe Esto de buscar huevos es más raro ¡Sí! Por lo menos que... Que yo que sé Que digan... Lo que sé Menos tiempo perdido Yendo de un lado para otro Tío Ya que den pistas Un poco más divertido Ya Mira Bilu Está solita Adiós jóvenes Adiós ¡Bitches! ¡Bitches!